Amalia da Piedade Rodríguez nace en el seno de una familia pobre, en Lisboa, un 23 de julio de 1920. A los 15 años, acompañada por su madre, se presenta en un concurso para elegir la nueva cantadeira, pero finalmente no lo hace porque las otras concursantes se niegan a competir con ella. Es allí donde conoce al guitarrista Francisco da Cruz, con quien se casa en 1940 a los 20 años. Debuta en 1939 en la casa de Fado más famosa de la época, Retiro da Severa. En 1944, Amalia llega a Río, de Janeiro, comenzando una carrera internacional que la llevaría a recorrer el mundo con su música. En 1945 se estrena el film Capas Negras, que marca que su estrella se extendería al séptimo arte, batiendo todos los récords de espectadores para la época. En pocos años, Amalia se convierte en un símbolo de suceso nacional. La rapariga pobre, que, con el poder de su canto, pasa de la noche para la mañana a ser rica y famosa, despertando miles de pasiones. A partir de 1950 no para de viajar, y es allí donde conoce la canción mexicana, la ranchera. En 1952 actúa por primera vez en Nueva York. No bastando todo su desarrollo, en 1955 debuta como actriz dramática en la célebre pieza Asevera. Francia también se rinde a sus pies y hasta sus artistas las adoran, como Charles Aznavour, que le escribió un tema. En 1961, Amalia se casa por segunda vez en Río de Janeiro con el ingeniero César Seabra. En su recorrida por el mundo es recibida por las máximas autoridades. En París es condecorada por el ministro de Cultura, Jacques Lagarde. De Mario Suárez recibe la orden militar de Santiago de Espada. Y hasta es recibida por el Papa Juan Pablo II en audiencia privada. Se estiman 32 trabajos dicográficos a lo largo de su carrera. Fallece el 6 de octubre de 1999 en su casa Lisboeta y sus restos descansan en el Panteón Nacional situado en la iglesia de Santa Ingracia. Madrid, Roma, París, Tel Aviv, Tokio, Río de Janeiro, Nueva York y Argentina.